Estamos aquí en Lexington, Kentucky, para presentar un resumen de las tablas brasileñas publicadas en el Brasil en 2011. Nosotros estamos presentando los resultados y las recomendaciones nutricionales para polios de engorde y gallinas poliogoras, con las recomendaciones más recientes, resultados de investigaciones realizadas en la Universidad Federal de Visosa, donde yo soy profesor en el área de nutrición animal, y las recomendaciones actuales son diferentes con relación a las anteriores, en el sentido de que los niveles recomendados son de acuerdo con la productividad de los polios. Por ejemplo, si un polio produce menos ganancia de peso, tiene menos productividad, las recomendaciones nutricionales son flexibles que permiten ser reducidas. Si tenemos polios de alto desempeño, los niveles nutricionales son ajustados de acuerdo con el desempeño. También, simultáneamente, existen dentro de las tablas brasileñas un CD con un programa de calculador que permite fácilmente al nutricionista de las integraciones de las compañías productoras de polios y de gallinas ponedoras, hacer las correcciones correspondientes. En mi opinión, es que funcionan igual o hasta mejor, eventualmente, en algunas condiciones, de que, por ejemplo, suministrar los aminoácidos en la forma de proteína, o sea, aumentando la harina de soja, principalmente, que es el mayor concentrado proteico utilizado en las raciones de monogásticos, aves y cerdo, pero lo que sucede es que la harina de soja contiene un valor energético menor que el maíz. Si nosotros eliminamos los aminoácidos industriales, como llamamos, y aumentamos la soja para reemplazarlo, tenemos que bajar la cantidad de maíz, que es un alimento muy energético, y como consecuencia, para conseguir la misma concentración de energía, hay que usar aceite o grasa animal, que son extremamente caros. En conclusión, el resultado económico siempre va a ser peor, por eso los aminoácidos industriales van a permanecer, van a continuar siendo usados, porque es la mejor relación costo-beneficio. La misma cosa, por supuesto, son las anfitases. Las anfitases, gracias a Dios que tenemos ese producto, porque permite bajar la cantidad de fósforo, de fosfato bicalcico, de otras fuentes, que el fósforo es un nutriente muy escaso, y puede acabar en 30, 50 años. Y la anfitasa hace una economía significativa en las raciones de aves y de cerdo. Hay algunos productos nuevos en el mercado, que están entrando, y creo que los resultados experimentales de algunos productores que lo están usando son adecuados. Lo que sucede es una divulgación mayor, principalmente los probióticos, prebióticos, y algunos alimentos especiales que uno le puede llamar, decir, funcionarios.